Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Medianoche. Comenzamos contándoles que trabajadores de centros comerciales protestaron por los horarios de cierre de tiendas que van a continuar atendiendo en época de coronavirus, aunque con jornadas reducidas. Providencia cerró el Mall Costanera Center salvo farmacias y supermercados. Distintos centros comerciales, distintas ciudades, pero la misma consigna. Los trabajadores de malls, tiendas y centros de retail se manifestaron este martes por los horarios de atención en época de coronavirus. Algunos piden jornadas más reducidas, otros exigen el cierre de estas plazas comerciales. Están corriendo riesgos muchas vidas que están acá adentro. Estamos en el lugar más, digamos, afectado por esto, donde hay más contagios. Yo considero que debería cerrarse los malls, porque de otra manera no tienen otro sentido las propuestas del gobierno que se están tomando. Ningún municipio puede cerrar por completo. No es que ningún municipio va a poner un candado y se acaba el municipio. Lo que sí estamos propiciando es ajustar las jornadas laborales. Los alcaldes dieron su postura, aunque la Florida este lunes fue más allá. Hago un llamado a los malls a comprometerse a tomar medidas extras o nos veremos en la obligación de clausurarlos mañana. No queremos imponer la norma. Tenemos la facultad y la vamos a usar. La idea del alcalde Rodolfo Carter era exigir a estos centros comerciales un horario anticipado de cierre. La Florida apuntó a las 16 horas. Mall Place informó horario de cierre a las 20 horas. La disputa y posible clausura escaló hasta el gobierno. El único que tiene la autoridad para poder cancelar o bloquear o no permitir el acceso, cerrar un establecimiento comercial, es el presidente de la República a través de una potestad delegada al director del ISP. Finalmente, este martes se llegó a un acuerdo. Han decidido acoger nuestro llamado sin necesidad de clausurar. Se cierran los centros comerciales a las 4 de la tarde. Eso al menos en la Florida porque Providencia tomó una decisión radical. La alcaldesa Evelyn Matei confirmó que el Mall Costanera Center cerrará desde este miércoles todas sus tiendas a excepción de farmacias y supermercados. La palabra clave en esto es coordinación. Si lo hacemos como región o como provincia, finalmente creemos que vamos a obtener mejores resultados que si cada comuna lo va haciendo parceladamente. El Mall Costanera cada día recibe menos público, algo parecido al Parque Arauco, foco de protestas y donde sus tiendas están prácticamente vacías. La empresa señaló en redes sociales que ha dado total flexibilidad a las tiendas para decidir si abren, cierran o modifican sus horarios de atención. Lo que hay que equilibrar aquí es el tema de los trabajadores, en el sentido que hay muchos trabajadores que van a comisión. Entonces uno de ellos me decía, alcalde, ya a mí me han bajado mucho las comisiones. Hay ciertos aspectos que hay que considerar para llegar a un equilibrio. Esa es la idea de varias municipalidades. En un escenario complejo por el coronavirus, se busca el consenso con empresas y centros comerciales para reducir al mínimo los riesgos de los trabajadores, quienes se han manifestado de varias formas y en distintos puntos del país. El gobierno asegura que no hay riesgo de desabastecimiento, pese a que en varios supermercados se vivió una jornada caótica. Además ratificó que no puede fijar precios máximos a los productos, salvo en estado de excepción constitucional. Las cadenas logísticas no dan abasto de tanto reponer aquellos artículos que son considerados como prioritarios. Las góndolas vacías son recurrentes, escasean los productos de aseo y el papel higiénico, pero también cuesta encontrar alimentos no perecibles, como el arroz, los fideos y los enlatados. Se nota en el ambiente el miedo, por eso todos andamos así también. Una pena tremenda que el ser humano no piense que hay otras personas al lado de nosotros, que así como nosotros necesitamos lavarnos las manos y desinfectar, es una cosa de cadena. Si el del lado no tiene, te vas a contaminar con el del lado. Todas las cosas desinfectantes están todas agotadas. ¿Usted qué andaba buscando, por ejemplo? Cloro y toallas de cloro, con cloro, digamos. Sí, pero no hay. Yo vine ayer en la tarde, me dijeron que llegaba temprano, ahora dijeron que ya se habían agotado. Poquitas cosas, así como lo más básico no está. Por lo menos agua hay, hasta el momento. ¿Cuáles son tus miedos? Que vayan a cerrar supermercados, que no tengamos comida, que se apodere toda la epidemia del país. Muchos miedos. ¿Y ahora te compraste cosas para cuánto tiempo? Como para dos meses. El panorama en regiones es similar. Concepción y Temuco amanecieron con supermercados repletos y mucha incertidumbre por posibles restricciones. Ante los temores, el gobierno llamó a la prudencia y aseguró que pese a la emergencia, Chile no está desabastecido. La cadena de distribución se ha mantenido sana y se va a seguir manteniendo sana. No nos pongamos nerviosos porque no se van a acabar los productos que todos necesitamos para nuestra subsistencia, para poder vivir y para poder soportar de buena forma todo este periodo tan difícil que nos toca por delante. Supermercados Líder decidió restringir a un máximo de 5 la venta de productos de aseo. Hoy más que nunca debemos ser solidarios y responsables en entender que las compras deben ser para un consumo familiar. También como Walmart Chile, hoy día podemos garantizar un abastecimiento seguro de Arica a Punta Arenas. Lo que aún molesta a los chilenos es la especulación y el aumento en los precios del alcohol gel, mascarillas, cloro y aerosoles desinfectantes que se han convertido en bienes muy escasos. No hay alcohol gel, no tiene mascarilla, toda la farmacia agua está. Todo lleno, 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 lleno. No hay nada, nada, nada. O sea, no hay supermercados, tampoco hay nada. Ando buscando, pero no hay en ninguna parte. En Chile rige el libre mercado, por eso no es posible colocar precios máximos a los productos. La única excepción podría darse si el país entra en un estado de emergencia. No hay nada descartado. El Estado tiene herramientas y que permiten también el control de precios bajo ciertas circunstancias de excepción constitucional. En términos generales, los precios se han mantenido en sus niveles, con pequeños altibajos propios de lo que es el mercado de esos productos. No ha existido un abuso ni un aprovechamiento de parte de aquellos productos, que son 12 productos, que hemos estado haciéndole seguimiento a través del CENAC. Los sobreprecios abundan a través de Internet. Allí, una caja de 50 mascarillas, que antes no superaba los 2.000 pesos, hoy llega a los 50.000. Las autoridades aseguraron que las fábricas de estos productos están trabajando sin cesar y pronto habrá un masivo reabastecimiento en supermercados y farmacias. Varados. Quedaron muchos chilenos por el cierre de fronteras en varios países. Algunos siguen una estricta cuarentena y aislamiento social en Europa. En medio de la convulsión que ha significado el cierre de fronteras y el anuncio de cuarentena nacional por parte del Perú, muchos chilenos intentan cómo pueden retornar a nuestro país. Un segundito, chicos. Los chilenos podrían levantar la mano para que nos vea un periodista acá de TVN. ¿Lo ves? En este bus viajan una treintena de compatriotas, quienes han debido sortear diversos controles, fiscalizaciones, tanto de la policía peruana como de los militares. Aunque durante el día quienes se encontraban en Tacna pudieron cruzar la frontera, por horas la desinformación y la espera se transformaron en la constante para estos chilenos. Mirá, acá estamos en el consulado, son muchos los chilenos que hay acá. Aquí habemos niños, adultos mayores y adultos. Todos hemos viajado. El problema continuaría para los chilenos que permanecen en la cuarentena en el Cusco. Tenemos que quedarnos hasta el primero de abril aproximadamente, debido a que ese día se reevaluará si es que se extiende este plazo que ellos denominan cuarentena. Lamentablemente no son los únicos chilenos que se encuentran varados. En España, esta chilena se fue a trabajar como profesora voluntaria a una escuela en Córdoba. Ante la emergencia del COVID-19, el colegio quedó desierto y ella abandonada a su suerte. Estaba durmiendo en una bodega, que es como la sala de profesores, que es como súper húmeda, antigua y estaba llena de muebles, de polvo y así. El hijo de Amparo Fernández está en Lisboa. El plano original era que conociera Portugal y España, pero la explosión del coronavirus en el país ibérico y el cierre de las fronteras entre ambos países lo tienen varado en Europa. Cuando fui a hablar con la bajada, nos dijeron que estaban tratando de obtener un permiso para que algunas personas pasaran por tren o por vía marítima. Ya, pero no hay certeza de cuándo puede ser eso. No, no, no hay. Debido al cierre de las fronteras, su hijo perdió el vuelo de retorno, intentó reagendarlo, pero el costo se elevó excesivamente. Y en este momento me sale cambiar ese pasaje a cuatro millones de pesos. Es que usted ya lo cambió una vez y era una sola vez, en ninguna parte sale eso. Porque mi hijo estaba listo para viajar. Es la conexión la que no se le hicieron. Y no puede salir de Lisboa. En España, la autoridad política prohibió el funcionamiento de todo tipo de hospedajes. Esta ciudadana chilena ha debido buscar alojamiento informal, para sobrevivir junto a su hija, dada la estricta cuarentena que hay en ese país. Tampoco aceptan las reservas, están cerrados. Y la gente en particulares tampoco quieren recibirte porque siempre piensan que vienes con coronavirus. La TAM me informó que debido al cierre de las fronteras en muchos países, se reducirá su operación en un 70% y ofrecerá reprogramar fechas sin costo alguno. Y esta noche en Tacna comenzó a cruzar por el paso Chacayuta, un grupo de 80 chilenos que estaba varado en el consulado en esa ciudad, debido a las restricciones que impusieron ambos países para evitar la propagación del coronavirus. La Cancillería intenta que esta situación se repita también, en el caso de otros compatriotas que están intentando volver al territorio nacional. Y el coronavirus continúa su expansión a lo largo del país. Y este martes se confirmó el primer caso en la región de Arica y Parinacota. Un hombre de 42 años que estuvo en Temuco por una convención fue confirmado como el primer caso de COVID-19 en Arica. El paciente viajó de regreso al norte en avión durante el fin de semana y dio positivo en el test luego de presentar síntomas respiratorios leves. Aunque está siendo monitoreado por equipos del Hospital de la Ciudad, el hombre se mantiene aislado en su casa. Las autoridades regionales no descartaron tener más casos de coronavirus en los próximos días. Hoy día tenemos seis exámenes que se están procesando en Antofagasta y vamos a tener probablemente mañana el resultado. Pero hay que entender que van a aparecer más casos positivos. Esto no significa que estemos en otra etapa. No, es que el virus está circulando y que estamos pesquisando a las personas que están con el virus positivo en Arica. Un bus que se dirigía a Valdivia desde Santiago tuvo que ser desviado de su recorrido en Los Ángeles, ya que tres españoles y dos estadounidenses que iban a bordo no respetaron la cuarentena según el resto de los pasajeros. Los extranjeros habían llegado el martes en la mañana al aeropuerto de Santiago y se fueron al terminal de buses para viajar al sur de Chile. El bus debió ser llevado al Hospital de Los Ángeles, donde activaron las medidas para quienes iban en el vehículo y la intendencia del Bio Bio indicó que las cinco personas no incumplieron la norma, ya que se dirigían a hacer vigilancia domiciliaria en Temuco y Valdivia. La Armada comunicó que al Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar llegó un paciente de 58 años con síntomas compatibles al coronavirus. El hombre de 58 años es un sargento primero retirado y fue trasladado a la UCI, donde se encuentra conectado a ventilación mecánica y con un diagnóstico de probable COVID-19 a la espera de confirmación. El gobierno descartó entregar ayuda directa a la aerolínea Latam para hacer frente a la crisis desencadenada por el coronavirus. El ministro de Economía aseguró que es apresurado pedir algo así para una empresa grande y que no le parece conveniente. Latam, Sky y JetSmart pidieron al Ejecutivo apoyo financiero ante la preocupación por el cierre de fronteras y también por la importante caída en el número de pasajeros. Aseguran que podrían generar pérdidas desastrosas, en particular en la aerolínea ligada a la familia Cueto que redujo a un tercio su capacidad operativa. El ministro de Economía descartó un salvataje a esta compañía y reiteró que el gobierno está trabajando para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas que lo requieran y que no tengan las espaldas para soportar el mal momento que están atravesando. He enterado por las redes sociales, me acaban de demostrar que la empresa Latam estaba pidiendo ayuda de parte del Estado. Yo me pregunto cuántas pymes tienen acceso a ir a un canal de televisión a pedir esta ayuda. Yo quiero ser súper claro en esto. Nosotros estamos priorizando a las personas y me parece bastante apresurado, me parece voluntarista pedir algo de esa naturaleza de una sola empresa. Nosotros estamos generando medidas generales para poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo a la gente que tiene menos espaldas para poder superar esta situación. Chile se prepara para enfrentar el pic del coronavirus, lo que podría ocurrir a fines de abril. Ya son 201 las personas contagiadas, el colegio médico y algunos alcaldes creen que debe evaluarse el cierre de ciudades. En Italia los canales de Venecia están vacíos. En Roma y Milán los monumentos y las calles sin gentes ni turistas. El mismo panorama se aprecia en su vecina España, Madrid y Barcelona solitarias en medio de la emergencia. Los contagios y fallecidos se han disparado allí. Por eso el colegio médico cree que ya se deberían cerrar algunas ciudades en Chile. Y esperamos que las medidas de restricción de movimiento más enfáticas se tomen antes de poner en riesgo la ciudadanía. Nosotros, yo lo dije ayer, no vamos a elegir a qué paciente ventilar. Si las redes se saturan es porque no hemos tomado las indicaciones en el momento efectivo. El Ministerio de Salud cifró en 201 los casos de COVID-19 positivos y creen que aún no es el momento de cerrar ciudades. Declarar cuarentena en un barrio, en una comuna, en una ciudad son instrumentos posibles de utilizar que hay que usar cuando se requiera. Sin embargo, algunas comunas ya han comenzado a tomar medidas en espacios comunes. En Santiago Centro se concretó el cierre del Cerro Santa Lucía, la Quinta Normal y el Parque O'Higgins. Pero, ¿qué significa y cómo se cierra una ciudad? En Chile solo tenemos el ejemplo de Caleta Tortel, que está en cuarentena total. El protocolo se desencadenó. Una vez que descendió un pasajero británico positivo de COVID-19 y tuvo contacto con la población, se desplegó el operativo sanitario. Se evacuó al infectado. Se cerró la ciudad en todos sus accesos. Se procedió a vacunar a toda la población contra la influenza. Se instaló un helicóptero para evacuar casos críticos. Y a los turistas varados se les reubicó en albergues, todos aislados por 14 días. Cerrar una ciudad, cerrar una comuna, solo en casos que estén indicados por la autoridad sanitaria. Son medidas muy drásticas, afectan mucho la vida de las personas y esas medidas tienen que ser consideradas de acuerdo a la situación epidemiológica. Ya es el momento en que las autoridades nacionales piensen en el aislamiento de focos de contagio que no pueden ser las comunas, sino que más bien ciudades completas. Quizás ese momento no esté tan lejano. El Ministerio de Salud cree que el PIC de contagios, tomando como referencia el 3 de marzo del caso cero, será la última semana de abril y la primera de mayo. Podrían haber sobre 40.000 contagiados. Lo esperable es que el número de casos nuevo en la línea gruesa siga aumentando día a día hasta llegar a este PIC. De los 201 positivos, 9 pacientes están hospitalizados y 3 conectados a ventilación mecánica y estables. Ningún paciente está en riesgo vital. Todos los pacientes que están afectados tienen una falla mono-orgánica solo del pulmón. El gobierno, en tanto, rendó espacio riesgo para instalar un hospital de emergencia con 3.000 camas y también el alquiler de hoteles. Todo para tratar de frenar la remetida del coronavirus. Y ponga mucha atención a lo siguiente. El Instituto de Salud Pública detectó la venta de alcohol gel, pero es falsificado en el comercio no establecido en la capital. Su uso puede causar graves daños a la piel. El alcohol gel ha sido uno de los productos más requeridos durante estos días por la propagación del COVID-19. Pero en locales establecidos es casi imposible encontrarlo. Está prácticamente agotado. En la calle, al menos en una esquina de la comuna de Providencia, este era el panorama. ¿Pero cuánto vale? Pero queremos saber cuánto vale. ¿Ah? ¿Pero cuánto vale? ¿2.000? ¿2.000? Sí. Pero cuatro caras no compremos. No compremos. Es fácil, mira. Simón, 9.90. Voy a comprar otro lado, entonces. Ahí está. Ahí está. Precio por el doble de lo normal, con un alcohol gel que dice ser tal, sin marca establecida, mucho menos una fecha de vencimiento y etiquetado. ¿Qué hacer? Adquirirlo o no, la gente tiene su postura. No, no he comprado en la calle. Siempre que compro he tratado de comprar en farmacias, que es más recomendado y es un poco más seguro. Vengo de allá de Tobalaba y no hay alcohol gel. No hay. En ninguna lado. ¿De cuándo que está tratando de buscar? De ayer. Oye, cuando compra, por ejemplo, el alcohol gel, ¿dónde lo compra? Porque se hablaba mucho que hay alcohol gel falsificado. De bien que se trata de la farmacia, no, yo no compro afuera. Y eso es lo que ha ocurrido en estos últimos días. El ministro de Salud informó este martes que el Instituto de Salud Pública detectó la venta de alcohol gel falsificado y que su uso trae consigo serios daños a la piel. De productos que se señala son alcohol gel y en realidad no tienen alcohol, son gel y en realidad tienen una sustancia abrasiva que produce lesión en la piel y es por eso, no es cierto, que el Instituto de Salud Pública está haciendo la fiscalización, los exámenes y las denuncias correspondientes porque es un delito sancionado severamente en el Código Sanitario. ¿Hay alguna técnica para que uno pueda saber cuál es el alcohol gel? ¿Hay un olor específico? Es difícil saber si un alcohol gel es efectivo o no es efectivo. ¿Por qué? Porque en algunos preparados de gel desinfectante se usa alcohol y en otros no se usa alcohol. Entonces buscar el olor a alcohol no siempre es una medida para saber si en realidad es un producto de verdad o es un producto falso o inefectivo. Ante la falta de alcohol gel, en redes sociales hay quienes han publicado la supuesta fórmula para crearlo de manera casera en sus casas. Yo creo que el problema que uno ve hoy día es la gran cantidad de recetas que se están difundiendo por todos lados y con el cuidado que hay que tener de que algunos de los productos que se usan, como el alcohol, son irritantes, son inflamables, son productos delicados para estar fabricando en la casa si uno no tiene los conocimientos necesarios. Un producto que pareciera ser de fácil composición, pero que tiene sus riesgos. Además, y lo más importante, no reemplaza el lavado de manos con agua y jabón. Por el coronavirus, el mundo político se abrió a la posibilidad de cambiar la fecha del plebiscito del próximo 26 de abril. La pregunta que hoy todos se hacen es ¿para cuándo? Pustergar el plebiscito del 26 de abril, una idea que toma fuerza en el mundo político por la amenaza del coronavirus. 14 millones de personas están habilitadas para votar, lo que proyecta aglomeraciones en los centros de sufragio, un ambiente ideal para la propagación y el contagio, lo que quiere evitarse con la postergación del proceso. Obviamente, junta gente, se contagia más gente. Medio Estado Nacional puede declarar una epidemia. Para evitar esa epidemia, parlamentarios de diferentes sectores plantean cambiar la fecha de realización. Más, si el pic de la enfermedad podría producirse a finales de abril o principios de mayo, a los posibles contagios, por eso se suma una eventual baja participación. Según el cronograma dispuesto hasta hoy, la franja electoral comienza el 27 de este mes y la votación se desarrollará el 26 de abril. De ganar el apruebo, la elección de convencionales ocurriría el 25 de octubre. Es ese día el que se ha instalado como posible fecha para el plebiscito, aunque no todos están de acuerdo. Junio, septiembre, octubre. Se trata de quién lanza primero una fecha. De fechas, nada claro. Y tampoco si es que se haría junto con las elecciones o se correrían todos los procesos, propuestas diversas entre el oficialismo y la oposición. La propuesta que hemos hecho es que organismos que correspondan evalúen si esto requiere postergar todo el proceso. Yo creo que lo más razonable es correr todas las elecciones, el paquete completo de elecciones de este año a otra fecha, de manera tal de que el plebiscito se pueda hacer de manera autónoma. Es algo que sin duda hay que evaluar, porque la prioridad es por una parte resguardar la salud de la población y por otra parte asegurar que el plebiscito se pueda desarrollar de manera óptima. Postergación del plebiscito, lo que provocaría cambios en todo el cronograma, lo que se podría concretar solo si se aprueba una reforma constitucional. Énfasis en derechos humanos, nueva institucionalidad, carrera funcionaria y un ministerio de seguridad pública los principales ejes del informe del Consejo para la Reforma a Carabineros y que va a ser la base del proyecto de modernización de la policía uniformada. Una institución que ya venía cuestionada por el millonario fraude Malversación más grande en la historia de Chile y el homicidio de Camilo Catrillanca. En medio de la crisis social se sumaron los informes de organismos internacionales de derechos humanos por el accionar de la policía uniformada. En este escenario, el presidente de la República convocó en diciembre del año pasado a un consejo asesor para la reforma de carabineros, instancia que entregó su informe final durante una ceremonia en la moneda. No se trata de partir de cero, se trata naturalmente de conservar lo mucho bueno que tiene carabineros, corregir lo malo, agregar lo que falta y mejorar en todas las áreas donde haya espacio para mejoras. El consejo propuso una serie de medidas como estrategias de control del orden público con respeto a los derechos humanos, modernización tecnológica y en mayor transparencia en las actuaciones policiales. Además, se sugieren cambios en la carrera funcionaria y en los procesos de formación de los futuros carabineros. ¿Alguno ha planteado que esta institución hay que reformarla completamente, cambiarle el nombre, cambiarle el uniforme, hacer una policía nueva? ¿Cómo lo ve usted? No, yo no lo veo así, yo creo que hay que construir sobre lo que existe. Carabineros de Chile es una institución respetable, querida por la gente, hay que construir sobre lo que hay. Carabineros no puede ser destruido para construir lo demás. Informe que también apunta a la necesidad de una modernización de la institucionalidad política con la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Un ministerio que cuente con herramientas suficientes para asegurar la adecuada tuición civil sobre el funcionamiento de Carabineros de Chile con mecanismos de rendición de cuenta y también de control respecto a la acción policial. En materia de derechos humanos se refuerza formación, selección, capacitación y control de derechos humanos en Carabineros de Chile. Firma del decreto para la Comisión de Estado que será la encargada de la reforma de Carabineros. Todo esto coordinado por una unidad especial que dependerá de la Subsecretaría del Interior. Los Carabineros no son de izquierda ni de derecha, no son de gobierno ni de oposición, no son del apruebo ni del rechazo, son de todos los chilenos y están para cuidarnos, protegernos nuestras vidas, nuestra integridad física, nuestras libertades y nuestros derechos. Propuestas que serán incluidas en las indicaciones al proyecto de modernización de Carabineros impulsado por la moneda y que se tramita en el Congreso Nacional. Internacional. Un momento de revisar noticias del mundo en medianoche. Ante el explosivo avance del coronavirus en el mundo, varios países ya se encuentran en la carrera por encontrar una vacuna. China anunció que ya probó una fórmula con éxito, mientras que el gobierno de Estados Unidos inició su fase experimental en humanos. En el caso de Estados Unidos, en un centro de investigación en Seattle, administraron por primera vez la vacuna desarrollada específicamente para hacer frente a este brote de coronavirus. En esta primera fase se administra a 45 voluntarios, adultos sanos entre 18 y 55 años de edad, en seis semanas en este experimento. En China, en tanto, equipos médicos del Ejército Popular de Liberación aseguraron que sus pruebas de las dosis dieron positivas y pronto deberían tener una vacuna disponible. Un joven chileno fue detenido en Argentina tras toserle en la cara a un periodista que efectuaba una transmisión en vivo asegurándole que estaba contagiado con coronavirus. Veamos parte de este incidente. Me llaman a la policía, ponle el micrófono a ver que no escucho, Marco, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Está amenazando? ¿Qué pasa? Si se pueden ir, por favor. No, es que nos acaban de estornudar en la cara y nos acaban... Sí, es tan bueno que la policía venga, porque es ahora que tiene que venir la policía nos acaba de estornudar y nos acaba de toser en la cara. Ponle el micrófono, dijo que tenía coronavirus. No, pero pará, no, es que no, no me voy a arriesgar. Así fue como quedó registrado este incómodo momento protagonizado por un ciudadano chileno y un periodista en un terminal de autobús en Buenos Aires. Según relató el reportero Marco Bustamante, se le acercó una persona que le gritó dejen de mentir. Minutos o más tarde, el mismo joven chileno nuevamente encaró al periodista, pero esta vez para toser en su cara, asegurando que estaba contagiado con el COVID-19. El chileno quedó detenido y va a enfrentar, enfrentaría cargos por esta broma después de que no, de que se confirmara que no padece este virus. Además, de manera preventiva se puso en cuarentena a todo el terminal y a sus cercanías. Crecen las medidas y las restricciones en América Latina para evitar que se siga propagando el coronavirus. Bolivia anunció cuarentena nacional con el cierre de sus fronteras, la cancelación de todos los vuelos internacionales y del transporte interurbano, además de la reducción de la jornada laboral a cinco horas. Venezuela, por su parte, solicitó al Fondo Monetario Internacional cinco mil millones de dólares con el objetivo de enfrentar el coronavirus que ya tiene al país entero en cuarentena por el aumento a treinta y seis casos de contagio. En tanto, Argentina suspendió los vuelos internos y el transporte de larga distancia como trenes y buses, mientras que Colombia señaló que extenderá el cierre de sus fronteras hasta finales de mayo y decretó toque de queda en algunos sectores del país. Actualmente, hay 17 países latinoamericanos con casos de contagio de este coronavirus que ya deja más de 7.400 muertos y 186.000 infectados a nivel mundial. A esta hora tenemos una temperatura de 14,8 grados. Hoy Santiago estará despejado con una máxima de 29 grados. En el norte Antofagasta tendrá cielo despejado con una máxima de 22 grados. Una de la madrugada con 20 minutos. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros y los dejamos invitados a Canal 24 Horas porque vamos a continuar con informaciones durante toda la madrugada. Muy buenas noches.